Quedó eliminado el gato Quedó eliminado el gato Quedó eliminado el gato El gato, el gato, el gato, el gato, el gato El gato, 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 el gato Quedó eliminado el gato Quedó eliminado el gato El gato, 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 el gato El gato, 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 el gato Estoy cansado, estoy revestado, estoy hule. Quedo eliminado el gato, quedo eliminado el gato. El gato, el gato, el gato, el gato, el gato. Ay, 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 ay. Mírate. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mira, muchacho. Mira, ocupo un poco. Mira, ocupo un vasito de agua. Ocupo, ocupo, no sé. Algo ocupo, ¿me entiendes? Se lo dije. Que el gato quedaba eliminado. Pero como me consideran un héroe loco, no me hicieron caso. Pero como creían que el equipo medio crece de Nicaragua le iba a hacer un favor a la Olimpia. Ahí está. Se la dejaron ir toda hasta el fondo. Parampampam, parapampam, parapampampanpampampampam. ¡Déjala! Gracias por ver el video.